Bueno, parceros, el día de hoy tenemos este Monza, el cual le estamos haciendo toda la adaptación para convertirlo a inyección electrónica, pues hasta el momento lo tenemos desarmado, ya quitamos lo que fue el carburador, el exhausto no sé si alcanzó, ya también lo quitamos para ponerle su respectivo sensor de oxígeno. Tenemos que hacer unas, quitar unas peritas como esta que va a ser la temperatura, entonces, le damos estos brazos presos. Lo que se hace es, en primera instancia, se quita la perita original de la temperatura en la que marca el tablero, se le pone el sensor de temperatura, utiliza la inyección para saber la temperatura del motor, y esta la vamos a trasladar aquí, donde está este tapón, toca retirar este tapón y poner este sensorcito acá, este es el que marca en el tablero la temperatura, y este es el computador. Bueno, ahí como tal ya retiramos el tapón, tenemos presentado ya el múltiple de admisión, el cuerpo de aceleración ya está limpio, listo para montar, y vamos avanzando en este vehículo, acá el múltiple hay que hacerle una pequeña adaptación para que pueda cazar en el Monza, ya que este no es original de Monza como tal, entonces toca adaptarlo para que, para que cace. Bueno, hay, hay, bueno, aquí como tal ya quedó nuestro sensor de humilo, hay, un botado, bueno, no quedó la base, es un principio, ya que debería haber este cambio de los shopperos, es un thenc Bueno, aquí ya tenemos el principio de admisión en su sitio, ya quedó aceptado, faltaban pues todos los dispositivos más cortes. Bueno, aquí ya tenemos el principio de admisión en su lugar, el cuerpo de administración, faltaría un servidor de sistema de combustible, y ya tenemos el principio de admisión en su lugar, y vamos a cambiar estas marqueras, y ya tenemos el principio de admisión en su lugar. Bueno compañeros, como podemos ver ya vamos más adelantados, injectores puestos, sensores en su lugar, la instalación técnica ya la pasamos, y aquí se repartieron todos los agentes, adaptadores y sensores, bueno compañeros y aquí lo tenemos. Primera vez de encendido luego de su inyección electrónica, ya está prendido, acelera bien, falta ir a darle una vuelta, a ver que está aquí comporta.